En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo reemplazar las luces de techo en tu Mazda 3, Mazda 5 y varios modelos de la línea Mazda. Bienvenidos. Bueno, para este trabajo vamos a estar utilizando estos leds, les voy a dejar la descripción aquí en el vídeo, los pueden encontrar en Amazon. Estos leds son de alta intensidad, vamos a ver cómo queda. Bueno, primer paso, vamos a tomar cada extremo de esta manera, vamos a empujar primero un extremo, en este caso voy a hacerlo desde aquí, al lado derecho, y ya tenemos acceso completo a nuestras luces de techo. La manera como esto se reemplaza es simplemente giramos acá, sale el socket, sacamos el led viejo, instalamos el nuevo, instalamos, instalamos de esta manera y nos vamos a asegurar de que quedó en la polaridad correcta, nos podemos dar cuenta no enciende, quiere decir que nos quedó en la polaridad invertida, entonces vamos a sacarlo, ok listo, entonces ya una vez tenemos insertado el led, tiramos y ya tendría que encender sin ningún problema. En comparación con este a este podemos ver que es una gran diferencia. Ahora tengan en cuenta estos leds son más grandes, entonces a la hora que los estén instalando, en caso de que compren estos leds, van a tener un poquito de problema en ajustarlo pues porque la medida ocupa casi todo el orificio pero es simplemente jugar con el espacio disponible. Finalmente vamos a hacer lo mismo con este, tengan cuidado si ha estado prendido, seguramente va a estar caliente como en este caso. Vamos a intentar insertar nuestro nuevo led y lo mismo. ya para la instalación bastante sencillo, pero antes asegurémonos de que esto está bien ajustado, de esta manera, empezamos desde un extremo, desde aquí del lado derecho, ajustamos lo más que se pueda y empujamos hacia arriba, de manera uniforme. Como se pueden dar cuenta el proceso es bastante sencillo, lo pueden hacer con básicamente nuevas herramientas. Que tengan un día extraordinario, Dios los bendiga y hasta la próxima.